El tumbador de moda sigue en sus andanzas con lo que le hacía el sello. El tumbador de moda, Álvaro Vázquez Larkin, sigue en sus andanzas. Hasta el momento no ha sido aprendido. Álvaro Vázquez Larkin sigue en sus andanzas. Ha realizado una serie de tumbes, como decimos vulgarmente, a ex-autoridades, a abogados conocidos en el foro cruceño. Les ha sacado buena cantidad de plata. Si sumamos la cantidad de plata que este señor le habría sacado, tanto a profesionales abogados, ofreciéndoles cargos en la fiscalía, en el órgano judicial, a autoridades del municipio, algunos funcionarios de alto nivel del municipio también pusieron sus buenos quintos. Pero este sigue de moda, sigue en sus andanzas. El tumbador de moda, Álvaro Vázquez Larkin, sigue en sus andanzas. No lo aprenden hasta el momento. La verdad que desconocemos. El álvaro Vázquez Larkin sigue en sus andanzas, sigue libre. Y la verdad que desconocemos por qué hasta el momento no se lo ha aprendido este señor. Se mueve Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Supuestamente se la daba de asesor de un alto jefe militar en la ciudad de La Paz. Pero también se viene a Santa Cruz, hace sus hochitas, se va a Cochabamba, hace sus hochas, se va a La Paz, y así sucesivamente va y viene como si nada. El famoso tumbador de moda, Álvaro Vázquez Larkin, sigue en sus andanzas.